Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón... ...han creado un nuevo espacio urbano más sostenible... ...y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón... ...y bueno, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que estamos encantados. Es un torneo que estamos organizando con Andalucía Golf... ...y con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona. Y tenemos aquí como representante el concejal de deportes... ...a quien le agradezco su participación y colaboración. Y con Andalucía Golf, que es también nuestro padre... ...y con un montón de empresas patrocinadoras y estupendas. Quiero comentarles que el Club Andalucía Golf... ...está cometiendo ahora mismo unas enormes reformas... ...para mejorar sus instalaciones y para convertirse en un campo... ...de muchísima calidad para competir con campos... ...y con destinos de golf muy destacados en Europa continental. Y en concreto, este torneo es el primero de una serie de torneos... ...que seguiremos haciendo en colaboración con Andalucía Golf... ...y estamos con un montón de empresas patrocinadoras... ...como Air Europa, el grupo 1941... ...el Mayoris Golf, y además de bodegas Martín Verástegui... ...jamones popi y la pecoría dolcevita... ...que también nos ha ayudado en su colaboración. Quiero comentarles que el primer premio es, como saben... ...el premio del avión para dos personas... ...con el grupo Euro Europa... ...y además dos win-fis para jugar en el campo Mayorín Mayoris. Y bueno, y para proceder a la entrega... ...por favor, te pido al compañero Luis Navarro... ...de Andalucía Golf que me ayude con la entrega... ...y por supuesto, aquí tenemos el concejal... ...para que también nos ayude. Bueno, muchas gracias Alessandra... ...muchas gracias Luis por acompañarnos... ...yo creo que ha hecho un día fantástico... ...y yo creo que ya se empieza a ver lo que va a ser Estejona... ...porque, como sabéis, están incursos... ...en una reforma tremenda... ...para hacer un riego completamente nuevo... ...un riego que dé calidad y que dé sostenibilidad. Y este verano van a ser los nueve primeros hoyos... ...habirán los nueve segundos ahora durante un par de meses... ...y ya al final de este año, el año que viene... ...ya podemos ver lo que es este campo. Este campo es interesantísimo... ...es un campo que se juega diferente cada hoyo... ...con vistas al mar... ...súper atractivo... ...no tan largo... ...creo que todo el mundo puede disfrutar. Los resultados de hoy no han sido muy buenos... ...y eran dos oportunidades de mejorar el resultado... ...por lo tanto se ve que es un campo que también... ...es exigente. Yo espero que lo hayáis disfrutado todos. Yo quiero preguntar... ...¿quién no había jugado antes este campo, por favor? ¿Quién no lo había jugado antes? Antes de nada, dar enhorabuena a Besanza... ...por este maravilloso torneo... ...veo una gran participación... ...espero que hayáis disfrutado de este campo de gol... ...que como me comentan... ...irá evolucionando conforme vaya pasando los meses... ...y seguramente sea un grandísimo campo... ...y lo espero para también para la ciudad de Tempona... ...y lo que también esperamos desde el proyecto de Tempona... ...es que se celebre el torneo importante... ...aquí en la Corte del Sol... ...y que se celebre aquí en este campo de Tempona. Muchas gracias. Y me gustaría que comentara además ahora... ...Luis, vuestro circuito que vais a organizar también... ...es muy interesante. Bueno, ya sabéis que este año vamos a empezar muy prontito ya... ...décimo cuarto circuito Andalucía Gold Challenge... ...destino República Dominicana. Empezamos el día 17 de febrero en Fica Cortesil. Van a ser 25 pruebas... ...más de la mitad es en Costa del Sol... ...tocamos todas las provincias de Andalucía... ...hacemos una visita a Madrid y otra visita a Mallorca... ...a Malloris... ...lógico, nuestros patrocinadores en Europa... ...y bueno, de hecho hay un señor que es uno de los ganadores... ...que ha venido con nosotros a uno de nuestros viajes... ...y bueno, nos gustaría veros a todos vosotros... ...en el circuito que empieza muy muy prontito. Hay muchos que están con nosotros desde hace mucho tiempo... ...y nos encantará volver a veros a todos. Bueno, muchas gracias, Alessandra. Vamos a dar un premio especial... ...para la primera mujer clasificada... ...una gorrita... ...un detalle que pagan María del Carmen... ...López del Campo. Muy buenas. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Este premio es... ...tres botellas de vino verdejo... ...100% cremita... ...estamos en San Pedro de Alcántara... ...una destruidora de... ...de vinos exclusivos de hostelería... ...vinos que... ...evidentemente no están en supermercados... ...a la cual os invito... ...de que podáis pasar... ...con nuestras instalaciones... ...la tienda gourmet se llama... ...Latizona... ...está en San Pedro de Alcántara... ...bueno, la bola más cerca... ...ha sido para José Morales Montilla... ...la tienda gourmet... ...sí, sí, sí... ...la primera... ...la tienda... ...una barrita... ...Lucas Reyns Alvarado... ...luca, ponte para el centro... ...el otro... ...lucas, ponte para el centro... ...para el centro... ...para aquí al centro... ...segundo clasificado con dos... ...bajo par... ...José Morales Montilla... ...bueno, y ahora llamamos al ganador... ...con tres bajo par... ...que ha sido ganador del circuito Andalucía Gold Challenge... ...llamamos, por favor, a José Luis Rodríguez Rodríguez... ...concejal de deporte de esta zona... José Luis, enhorabuena... ...bueno, un fuerte aplauso... ...el ganador del sorteo... ...que tenemos... ...para un sorteo... ...tenemos unas botellas de vino... ...de Martín Verástegui... ...os comento... ...la peculiaridad de este vino... ...vino de la tierra de Castilla y León... ...un reserva especial... ...vale... ...son de cepas de más de 100 años de antigüedad... ...y creo que os va a encantar... ...ya me diré... ...el concejal... ...lucas Klein Salgado... ...a ver, a ver, a ver... ...a ver, a ver... ...no sé, no sé... ...José Morales Boncilla... ...jamón ibérico... ...de Hopi... ...y vamos a ver... ...es casi el concejal... ...el concejal lo va a sacar... ...no habíamos dicho la más inocente... ...la más inocente, pero... ...estil Cameron... ...la más inocente... ...y asustí... Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco